¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a este video que está siendo increíble. O sea, neta es súper... ¡Oh! No sé, súper emocionante. Está grabando con... O sea, obviamente ya lo vieron por el título, estamos grabando con Oli. Pero antes de que hables, antes de que hables, espérate, espérate. Me gustaría que empezaras a hablar, pero como si este fuera un video tuyo, ¿va? Vale, 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 vale. Así que en 3, 2, 1... ¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos aquí con un invitado muy especial. ¡Hola! ¡Hola! Así que dejando eso de lado, me gustaría que explicaras qué es lo que va a pasar en este video. Vamos a jugar unos cuantos duelos, ¿en verdad señor? Sí, sí, vamos a jugar unos duelos. Ahorita estamos en CubeCraft, pero nos vamos a cambiar de servidor a un servidor para jugar duelos. Ya que este servidor pues obviamente es para Skywars, pero vamos a cambiarnos a un servidor que no sé cuál estará bueno para jugarlo, pero vamos a cambiarnos. Pero, pero sobre todo, no te esperas nada, porque ¿sabes qué? Tú no has jugado Minecraft mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo, casi creo que te voy a terminar recteando. Ah, que me vas a rectear. Bueno, si estás tan seguro que me vas a rectear, ¿por qué no ponemos un castigo para el perdedor? Sí, 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 claro, me parece perfecto. Me parece estupendo, tú lo que quieras. Vale, 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 vale. Vamos a hacer al mejor de cinco duelos, ¿qué te parece? Me parece bien. De acuerdo. Van a ser distintas modalidades y el que pierda la mayoría de duelos, o sea, es decir, el que llegue antes a cinco, pues el otro tiene que poner un tuit. Y va a ser bastante... Ok, me parece bien. Me parece estupendo. Vamos con la primera partida y pues vamos a ver quién gana y quién pierde, ¿no? Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta, ya nos cambiamos de servidor, ya nos cambiamos de hecho hasta de texture pack. Estamos jugando, vamos a jugar pod pvp, que de pod pvp no sé nada, pero Oli dice que es su favorito. Pero, eh, una cosa sí tengo que decir, que pod pvp yo nunca lo practico, ¿saben? Pero, también quiero decirles que creo que no soy tan malo. Pero bueno, antes de empezar la partida, vamos a tomarnos una foto que me hace mucha ilusión tener una foto. Ya sé que tengo un video, pero pues una foto también. Ya sé que no te dejo hablar, pero todavía no hables porque vamos a hacer esta partida callados, pero con música épica de fondo. Así que, tres, dos, uno. Y bueno, chicos, antes de continuar con el video, les quería decir algo muy importante y es que... Cayeron en mi trampa. En verdad, yo nunca grabé con OliGamerZ. O sea, se han de estar preguntando, ¿pero cómo, Cubo? O sea, ¿me acabas de poner un video donde estás grabando con él y me estás diciendo que no? ¡Exacto! ¡Exacto! A ver, les explico todo rapidísimo. Yo sí hice el pvp del 1 vs 1 contra él. Pero era porque él, una vez estaba en directo, y yo me metí a su directo, le escribí y me dieron ganas de meterme a su partida, al servidor donde estaba jugando, y casualmente me tocó un duelo contra él. Epico, yo te veía cuando subía este video en Minecraft y me inspiraste cuando me diga Minecraft... LOL, soy Cubo. Me alegro mucho por ti, tío. De verdad, enhorabuena. No, yo no vivo en la que se llama Lions, Psycho Killer. Vale, Tiago. Ojo. Cubo. No sé POT. Ok. Yo tampoco juego Minecraft. Pero mira cómo se mueve el tío. Vale, vale. Ojo. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal!